Música Nuestro ministerio empezó hace 13 años. Recuerdo que éramos como 75 personas en cada domingo. Hoy día somos 5 veces más que eso en las celebraciones. Donde nosotros vivíamos a Santa María es como 40 minutos. Y allá a Carmen le hemos dado lo mismo. Lo llevamos lejito. Y después nos damos que hablar. Cuando sentimos la necesidad de pedirle un favor a Dios, porque desgraciadamente muchos nos acercamos por esas razones. Y por esas mismas razones como que nos alentó a venir a misa, pero a recibir el sacramento de la Eucaristía. Entendimos que tenemos un compromiso nosotros como personas para con nuestra parroquia. O sea, sí es bonito ir a una parroquia, ir a otra, pero no nos comprometemos. Entonces, entendimos eso y decidimos que donde había necesidad de servidores era ahí donde nosotros debíamos estar. No donde una parroquia se mira bonita, sino que donde la parroquia necesita ayuda es donde nosotros deberíamos estar. Esta parroquia fue construida en 1949, pero no se construyó sola. Se construyó con el sacrificio y el esfuerzo de muchas personas que creeran en la voluntad de Dios de hacer esta parroquia. Ahora es nuestro turno. Creo que es la voluntad de Dios que esta parroquia siga ofreciendo ministerio en Lawrence. La campaña Haciendo Todas las Cosas Nuevas busca continuar con el esfuerzo y sacrificio de generaciones pasadas. No solamente, pues sí, necesitamos juntar mucho dinero, dos millones de dólares, pero principalmente es una renovación del alma. Podemos decir, no, pues no le falta nada, pues no se ve como que esté mal pintada o algo, se ve bonita. Pero cuando le ponemos atención, entonces empezamos a notar que ese techo, por ejemplo, ya se debió haber cambiado hace muchos años y no se ha hecho. El estacionamiento también de la iglesia está pues funcional, pero ya necesita una buena manita de gato. Los edificios de la escuela, del gimnasio están cuarteados, algunos ladrillos se están cayendo. Las oficinas también, las ventanas que tienen son originales de hace no sé cuántos años y que se debieron de haber cambiado ya el techo igual. Y como digo, estos edificios pues dices, oye, pues no, no los veo yo mal. No veo por qué tengamos que gastar tanto dinero. Y de la misma manera a veces nuestra alma puede ser así. Por fuera estamos bien, pero necesitamos de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, sacrificio para poder ser diferentes, para poder ser santos. Que no nos duela, o sea, cooperar con la parroquia, sino ver que es nuestra casa, es a donde venimos cuando nos sentimos decaídos, cuando nos sentimos adoloridos, cuando nos sentimos que nadie nos puede levantar, pero sabemos que aquí está Cristo que nos levanta. Hermanos, entonces acompáñenos con su oración principalmente. Sabemos que solamente Dios es capaz de hacer maravillas dentro de nuestra alma y también en nuestra parroquia. Acompáñenos también participando en los diferentes eventos que hay de renovación espiritual, de voluntariado, etc. Y acompáñenos también con su sacrificio, con su donación, con su participación monetaria. Ayúdenos porque solamente juntos podremos alcanzar esta meta. Dense la oportunidad de poder integrarse en todos los ministerios que nosotros tenemos y poner también, como dijo mi esposa, un poco de ustedes, un granito de arena para tal vez algún día tener una playa.